Bien, vamos a ver cómo multiplicamos, vamos a ver el importe, en este caso el importe ya sabemos que vamos a multiplicar una opción y esto lo vamos a borrar. Ah, otra cosa, si vos para no andar borrando uno por uno, se puede seleccionar todo, vamos a control Z para dejarlo como estaba. Si vos querés borrar todo esto, entonces seleccionas todo, con botón derecho te vas a una opción donde dice borrar contenido. A ver si está por acá, acá está mirada, borrar contenido, hacemos un clic y todo el rango de lo que vos selecciones se va a borrar. Hablando de eso, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que teníamos selecciones, fíjate que una cosa a la otra nos va llevando y cada vez vamos aprendiendo más. Si nosotros queremos seleccionar toda, pero absolutamente toda la hoja, no vamos a hacer esto, porque tendría que llegar hasta la Z. ¿Y no será control E? No, ahora te muestro, ese es otro truquito, tengo que llegar hasta la IZ, de paso mirá, ahí Z, y de para acá para abajo, tenemos que llegar al 265.536. No, que son un montón, no vamos a llegar más. Entonces, venimos acá, vamos a 1, a 1, y acá, por ejemplo, aprieto este botoncito, que está acá, que es el que está arriba de la columna y a la izquierda de la letra, a la izquierda de la columna y arriba de la fila. Si hago un clic ahí, automáticamente se selecciona toda la plenicia. Todo, ah, mira más fácil. Toda la plenicia, digamos, con respecto a esto. Y para deseleccionar otra vez ahí. Clica fuera, no, clica fuera. Ah, no, clica fuera. Ah, listo. Ok, bien, habíamos dicho que íbamos a sacar el importe también. Bueno, el importe, la multiplicación. ¿Cómo empieza la función? Entonces yo tengo que poner igual. Igual. Siempre es el igual. Y tengo que poner producto. Bien. Y tengo que abrir el paréntesis. Y puedo seleccionarlo así o tengo que escribirlo en el otro. Bueno, a ver, vamos a seleccionar los dos a ver si da el mismo resultado. Hago así. Le pongo Enter. Bueno, ahí te da, por ejemplo, vamos a hacerlo con una tabla de multiplicar para que sea, para ver realmente si da lo mismo. 5 por 5 sabemos que es 25, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces 5 por 5. Sí. Da 25. O sea que lo que vos estabas poniendo estaba bien. Ajá. ¿Sí? ¿Cuánto era el precio? Le había puesto 40. No, este es del peso. Al peso. 15. 15. Y el precio, 40. 40. 40, 45, no me acuerdo cuánto le había. Ah, 40. 40, 40. Entonces, apretar Enter, 600 pesos. Sí. ¿No? Bueno, entonces, 600 pesos te sale la bolsa. Sí. ¿Por qué? Porque pesa 15 kilos. Ajá. Y el kilo, precio, está en este caso 40. ¿Sí? Y el precio total sería esto. Ajá. Bien. Ahora, si haces un clic en un arrastre. Hago los otros precios. Tenés el precio, te multiplica esto por esto, esto por esto, esto por esto y demás. Ajá. ¿Ok? Bien. Vamos a ver en este caso cómo hacemos para poner las letras. Era lo que yo te decía. Sí. Si vos querés multiplicar una cosa con la otra, no se puede implementar porque no tenemos que hacer con algo que llaman formato personalizado. Para que vos puedas ver todo esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar todo el contenido de ahí. Fíjate a ver si se puede. Todo lo que dice marca, todo. No, no. Solamente la parte del importe quiero que me borre. ¿Esto? No. Esto, esto. Eso es el importe. A ver. Yo lo marco. Sí. ¿Cómo hacemos para borrar todo eso? Hago clic derecho. Borrar contenido. Bien. Perfecto. Ahí se borró el contenido. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces ahí se borró. Yo lo que quería hacer es lo siguiente. Quiero que a esto, el precio. Ajá. Ah, no. Ahí está el kilo. Que le pongas acá. KG. De kilogramos. A ver. K. K. G. Y vamos a hacer así. Enter. Bueno. Fíjate ahora si podés multiplicar. Vas a ver qué pasa ahora. Entonces yo lo que pongo es. Me voy acá. Pongo primero paréntesis. Exacto. Después pongo producto. Que es el operador de fórmula. Producto. Que es la función que vos ponés. No importa que esté en minúscula mayor. En minúscula mayúscula es relativo. Eso no es ningún problema. Abro el paréntesis. Abro el paréntesis. Marcas uno. Lo elijo. Marcas el otro. Y pongo. Apretas Enter. Y automáticamente tenés 40. Sí. Pero 40 no es el resultado. Habíamos dicho que era 600. Claro. Porque lo que hace es multiplicar 40 por 1. No me aseguro que lo hace. No, no, no. No está multiplicando nada. Copia. Por eso te está dando el resultado. Es más. Reconoce solamente el número. Fíjate acá. Ponle el signo pesos. El signo pesos. Que era lo que querías poner vos hace rato también. Apretá Enter. ¿Eh? Te pone. ¿Ves? No está haciendo nada. No. Absolutamente nada. Porque esto está mal. Esto es un clásico error que cometen los chicos. Esto también es otro error. Que cuando ven una fotocopia con letras y números piensan que le pueden poner los números y pueden poner las letras. Y no es así. Cuando en la fotocopia están los números y las letras, las letras hay que ponerlas con formato personalizado para que realice la operación que quieras hacer. Suma, reta, multiplicación, división o lo que fuese. Pero siempre con formato personalizado. ¿Y cómo es eso? Bueno. Borramos esto. Borramos esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle formato personalizado para que realice la operación. Vamos a borrar. Acá pone 40 solo nada más. Bien. Fíjate que en este caso. Pero sale, mira. Bueno. A eso iba. Fíjate que para... Si sale algo raro porque al empezar a tocar cosas como la que vamos a ver ahora. Es muy probable que empiecen a salir cosas como signos de más o cosas así que relativamente no sabemos de dónde salen. O porque por ahí las configuramos una vez y quedó y después, bueno. Para eso siempre con botón derecho hay una opción que dice formato de celda. En formato de celda tenemos los distintos valores. En este caso como nosotros le pusimos un signo peso se fue al valor moneda. Si yo quiero que quede como está antes, pongo general y en general automáticamente dejo o preseteo nuestra celda para que nosotros quede como estaba antes. Ahora, si yo quiero ponerle un formato de moneda a esto, lo que me conviene hacer es hacer un clic ahí a donde está el signo pesos. De pesos. Fíjate. Hace un clic ahí en el signo pesos y automáticamente tengo, no solamente el signo pesos, sino también tengo los decimales. Que los decimales lo puedo aumentar o lo puedo disminuir dependiendo de la necesidad o el ejercicio. Y si yo lo arrastro se lo pone a todos los otros signos pesos. No, no. Yo lo que tendría que haber hecho es esto y ahí ponerle el signo pesos. Y después recién el signo pesos. Fíjate. Signo acá, signo pesos y ahí sí para todo. Para todo lo que yo quiera implementar. ¿Ok? Ahí sí, para no andar haciendo uno por uno. Ahora, decíamos que puedo aumentar o puedo disminuir los decimales. Fíjate que acá hay un montoncito que dice decimales para allá, aumenta decimales. Y el otro disminuye decimales, que es el que permite sacar los decimales o aumentar. Eso, digamos, siempre dentro del formato moneda. Sí. Otra de las cosas que te puede aparecer, que a los chicos también les aparece cuando, por ejemplo, tienen otro formato de moneda que no es el peso, sino las pesetas, el euro o lo demás. Todo eso lo pueden cambiar dentro de formato de celda, como hicimos recién. Ve que se va directamente a la parte de moneda. Y en moneda, acá elegís el símbolo. Y ahí elegís, en este caso, el peso que nosotros tenemos. Que en este caso es... Español. Español Argentina. No se fuiste. Hay que bajar. Acá está. Español Argentina con la cantidad de decimales. Y aceptamos. Y ahí te queda configurado el formato. Entonces, fíjate cómo se agregó, inclusive, se acercó el signo peso. Y decimos, entonces, selecciono todo, botón derecho, formato de celda, y acá en peso, me voy, como habíamos dicho anteriormente, al Español Argentina, acepto y automáticamente. Después, si esto queda para el otro lado, bueno, ahora vamos a ver por qué. Ahora, una vez que ya tenemos esto, esto vamos a dejarlo como estaba antes, vamos a configurar el formato personalizado, que era lo que decíamos recién. Esto vamos a dejarlo por acá. Vamos a poner 40. Poner 40. Va a salir seguramente sí, el signo peso, porque le pusimos el formato estándar. Pero la operación se va a hacer bien. Sí. Entonces, ¿cómo hago yo para que en este caso la operación se haga? Bueno, así lo hago yo, te guío, botón derecho. Borro el 15 acá arriba. No hace falta que lo borres, porque automáticamente te lo va a tomar. Derecho. Botón derecho. Formato de celda. Dentro del formato de celda, vamos a ir a la opción de abajo, donde dice personalizada. Personalizada. Y ahí, en general, voy a hacer un clic arriba. Acá, arriba. Voy a borrar eso que aparece ahí. Voy a poner el número cero. ¿Por qué el número cero? El número cero me va a indicar a mí que primero va a ir un valor numérico. Ajá. Voy a poner un espacio. Y voy a poner, entre comillitas, el formato personalizado que yo quiero. Vamos a ponerle cualquier cosa. PPP, por ejemplo. Vamos a poner 3PP. Que es siempre el... Las comillitas tienen que ser comillitas... ¿No estas? No. A ver, fíjate si pueden ser las comillitas, las otras comillitas. A ver. Esa comillita, esa. Si no, no te lo va a tomar. Bien. Entonces ahí, ahora le ponemos... Aceptar. Aceptar. Y ahí te salen 15 PPP. Y no se modifica absolutamente nada. El cálculo te lo está haciendo. Te lo está haciendo. Fíjate que en lugar de 15 PPP, ponle 35. Vas a ver que teóricamente van a quedar 35 PPP. Y el cálculo se va a realizar igual. Ajá. 35 PPP. Y el cálculo se realiza igual. Ajá. O sea que si yo le ponía en vez de PPP, le ponía entre las dos comillas, KG, kilogramos, me sale KG. Que es lo que quiero que haga. Ajá. Y trata de hacerlo a todo el rango para no hacer uno por uno. A ver. Entonces yo lo que tendría que hacer primero, tendría que elegirlo a todo el rango. Ahí estás moviendo. Bueno, ahora no, 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 no. Está bien. Hacerlo al propósito porque... Eso. Hacerlo, hacerlo, soltá. Bueno, una cosa es copiar la misma frase. Este es un clásico error también. Sí, sí. Los chicos sin querer hacen un clic y están copiando lo mismo. Ve, 35 PPP, 35 PPP. Pero otro error también que cometen los chicos es esto. Moverlo. Lo mueven. Ah. Ve, sacan el modelo de acá y lo llevan para otro lado. Entonces, ojo con eso. Una cosa es el clic y arrastro. El clic y arrastro es la cruz blanca y arrastro. Ah. Ahora, si yo a esto, sin querer, lo estoy haciendo con esto, estoy copiando lo mismo. Copiando lo mismo. Eso sabés para qué sirve. En el caso de que vos necesites poner la misma mercadería. La misma mercadería, qué sé yo, varias veces. No sé, de hecho pone acá, no sé, Doggy, pone. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y vos a Doggy, querés que se... Esto, pero vaya, no sé, 20 veces más. Listo. Así clic y arrastro y ya Doggy, 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 Doggy. Claro. Para no andar escribiendo cada rato, ¿sí? Que de hecho también hay una opción que te va a permitir, en este caso, después por aumentar y ya, que en base a esto también me das otra cuestión que también preguntan. Los próximos ejercicios también dicen, profe, si yo quiero poner números, que la vez pasada me preguntaban ahí, ¿no? Esto lo borramos con botón de borrar contenido. Pero... Gracias.